Un lugar diferente, un lugar familiar, Termal es San Vicente, su destino ideal. Venimos de Medellín hace ocho años, hace ocho años descubrimos este paraíso del cual nos hemos nutrido en salud, en descontaminación, hemos visto los resultados que hemos tenido en la salud aprovechando los termales naturales, su encontorno natural, su riqueza en agua y he sentido una mejoría en mi salud y en mi vida, en tranquilidad, para desestresarme y los beneficios para mi sistema óseo del cual sufro de dolores de rodillas. Aquí vengo dos o tres veces al año porque ha sido una buena terapia, de la cual me siento bien en salud. La señora. Agradecemos a Dios por tener la oportunidad de venir como vener acá, porque somos testigos de la salud, somos testigos del cambio que nos dio en nuestro organismo, en toda nuestra salud. Agradecemos a Dios. ¿Qué le diría a las colombianas y colombianos ambos? Que vengan a visitar y aprovechar este paraíso, sobre todo para la riqueza en salud, en bienestar, tranquilidad, de lo cual se ha perdido en las ciudades y en lo cual nos ha enfermado. ¿Qué es lo que más les gusta del Termal de San Vicente? El Termal de San Vicente nos gusta su naturaleza, su confort natural, su entorno, su belleza, sus aguas termales y la calidad de personas que atienden este paraíso. Que podemos limpiarnos los pulmones. Muchas gracias. Y les pedimos a todos los colombianos, a todas las personas, que si tienen la oportunidad, tengan, que no se arrepienten. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes cuando no hay cupo? Cuando les llaman. Yo no trato de que siempre haya, porque en junio se paró en diciembre, en diciembre se paró a Uribe y así me la paso todo el año. Y sufrimos y les pedimos a la niña que por favor nos abra un sanguíto. De hecho, los tocos ya dominan las pajarelas. ¡Qué bien! ¡Qué excelente! Destino Ideal